¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y les traemos lo que podría ocurrir en un próximo domingo de eliminación, es decir, después de este domingo donde se dice que un hombre va a salir y bueno, se habla de Aldo, así, pero ¿qué podría pasar en un siguiente domingo de la permanencia y eliminación? Vamos a analizar aquí la tabla de efectividad, ver cómo va la situación y si corre algún rumor ya al respecto. Ya hemos hablado anteriormente un poco de qué se dice que podría ocurrir, pero bueno, vamos a analizar aquí la tabla de efectividad, ver qué está ocurriendo, ver cuáles son las posibilidades reales, así que pues comencemos. Así que, ¿qué pasará después de la serie de Aldo? ¿Quién será la próxima en irse? ¿Será una famosa? ¿Llegó el momento de que una famosa diga adiós? Bueno, vamos a ver qué podría suceder. Así que, pues ese nuevo episodio de alguna manera es muy esperado porque los contendientes ya son muy pocos en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres ahí en los circuitos. Muchos piensan que esto es algo benéfico para el equipo porque, bueno, pasan más a los circuitos, digamos, entrenan más de alguna manera, practican más en modo real de alguna manera, es decir, ya en un juego como tal y no en la villa o en campamento donde estén. Y pues bueno, eso los lleva a afinar muchas cosas en la parte decisiva, sin embargo, eso traerá más cansancio y bueno, puede ser que afecte a las semanas finales. Hay quienes piensan que no, que no va a ocurrir esa situación, pero bueno, ya veremos. Los famosos siguen siendo 10 atletas, así que después de la salida de Aldo, ¿será que ya sean 9? ¿Se cumplirá aquello que comentaba Rafael, que ha llegado el momento de que un famoso diga adiós? En este caso, una famosa. ¿Qué sucederá? ¿Qué ocurrirá para ese día de eliminación? El próximo no esté, en este sale un hombre que será Aldo o Iván, ya comentamos que se dice que es Aldo, pero bueno, para el siguiente será Marisol, será Isabel, será Alejandra, porque se comenta que entre ellas es 3, está la próxima en salir. No descartemos a Selene, ya veremos por qué mencionamos a Selene más adelante. Bueno, aquí vemos al equipo azul que están en la villa, están pues disfrutando de su beneficio que ganaron después de que en las semanas iniciales no pudieron hacerlo. Y pues bueno, ellos están ahí planeando diferentes estrategias para seguir obteniendo los mejores resultados. Por su parte, en el equipo de los famosos, bueno, ellos dicen que van a hacer todo lo posible por mantenerse juntos, por mantenerse unidos. Quizá ha llegado el momento de que se vaya alguien del equipo, es necesario, muchos piensan que el equipo empiece a depurarse para que nuevamente lleguen los resultados a su favor de manera constante, porque esa situación pues se ha perdido ya en los últimos días, últimas semanas y sobre todo, bueno, es por la salida de los azules. Así que, pues bueno, únicamente para repasar pronto lo que ocurrirá este próximo domingo, vamos a ver a Iván en el juego decisivo, porque los azules ganarán la permanencia y los contendientes ganarán la permanencia y vamos a ver ahí a Iván, porque los famosos ganarán la sentencia y vamos a ver a Aldo. Es decir, primero va a quedar sentenciado a Aldo, después Iván va a ir al juego decisivo y será Iván quien deje salir a Aldo. Se ha armado ahí una situación de que si Aldo se deja ganar, no se deja ganar, pero bueno, ya veremos qué ocurre. Se habla incluso de un marcador de 4 a 2 a favor de Iván, por lo que quiere decir que pues Aldo no se dejó ganar. Ya, ya veremos qué ocurre, sobre todo por los comentarios que realizó Aldo hace algunos días. Bueno, pasando para el próximo domingo de la permanencia, donde las chicas van a estar en esa situación de poder irse, los menores porcentajes de efectividad de contendientes están Alejandra. Alejandra no está en el último lugar, pero está enseguida de quien ocupa el último lugar. Es decir, en el caso de que los contendientes perdieran sentencia y permanencia, pues bueno, veríamos a Alejandra en ese juego decisivo. Quien ocupa el último lugar por parte de los famosos es Isabel, de los contendientes, perdón, es Isabel. Quien ocupa el último lugar de los contendientes es Isabel en la tabla de efectividad por parte de las chicas. Y por los famosos es Marisol, ella ocupa el último lugar de la tabla de efectividad. Está relativamente lejos de Selene y eso por el número de carreras que ya llevan. Y pues bueno, se ve difícil que Marisol alcance y rebase a Selene en el porcentaje de efectividad. Y bueno, Selene es precisamente quien sigue en la tabla en efectividad. Así que ya veremos qué podría suceder. Así que por los famosos menor porcentaje de efectividad es Marisol, por los contendientes menor porcentaje de efectividad hasta este momento es Isabel. Pero está muy cerca de Alejandra y Marisol está un poquitito más lejos de Selene. Ya veremos qué es lo que ocurre. Así que hay alguien favorito para salir. ¿Qué rumores hay? Son rumores muy imprecisos. Hay que comentarlo en ese sentido. Se habla de que una chica azul puede salir nuevamente. Incluso ya hay versiones de que hay refuerzos en los azules de temporadas anteriores. Eso aún no hay nada sólido, ni siquiera en rumor. Así que vamos a esperar esa situación. Pero se dice que una chica azul podría salir. Veamos la tabla de efectividad general. Vemos a Katherine como la líder general de la competencia y de su equipo. Le sigue Johnny Magallón, Elsa García, Estefania Amada, Douglas Castillo, Rafael Nieves, Horacio Gutiérrez, Selene Varela, Iván Fernández y Marisol Landazuri. Así que Katherine Ibargüen es la líder de la competencia, la líder de su equipo. Por los azules, hemos visto que el liderato cambia mucho entre Yolidán, Arón y Azul principalmente. Esteban en algún momento. Así que bueno, ese es el orden en este momento. Extraoficialmente es una tabla extraoficial. Ya veremos cómo sale la tabla oficial. Después le sigue Aldo también. Aquí podemos ver que Aldo es el menor porcentaje de hombres del equipo azul. Ahí van el menor porcentaje de hombres del equipo de los famosos. Pues sí, Alejandra Varela e Isabel Junio. Vamos a ver la tabla específicamente de las mujeres que son quienes estarían en el próximo domingo de la permanencia y eliminación. Así que veamos. Bueno, como podemos ver, Selene y Marisol ocupan los últimos lugares de la tabla de efectividad en cuanto a las mujeres del team famoso. Podemos ver que el porcentaje es un poco menos del 3%. Sin embargo, ahí la cuestión parece ser que es el número de carreras porque recordemos que Isabel casi no ha participado. Y pues bueno, y Alejandra, pues bueno, tiene el 43%. Así que Isabel y Alejandra se puede decir que están más cerca en efectividad porque el porcentaje de Isabel, cuando menos en los próximos días, va a variar más rápido que el de Alejandra. Esa situación contraria que pasa con Marisol y Selene que el porcentaje variará de manera similar, ganen o pierden. Así que, pues bueno, Isabel al tener menos carreras podría rebasar a Alejandra y quedar a Alejandra como el último lugar de la tabla de efectividad. Así que, ¿qué se dice respecto al próximo domingo de la permanencia y eliminación? Donde las chicas estarán en esa situación. Se habla que principalmente podríamos ver a Isabel con Marisol en ese juego decisivo de la permanencia y eliminación. Y podría haber llegado el momento en que una chica de los famosos deje la competencia y podría tratarse de Marisol. Ya veremos qué le ocurre. Les decía que las versiones que circulan por las redes es una chica azul. Pero nosotros dudamos que eso suceda así. Nosotros pensamos que ha llegado el momento de una chica de famosos y podría ser Marisol, que es la favorita para salir, o bien Selene. Ya veremos qué le ocurre. Así que, ¿quedará fuera Marisol o será una chica azul? ¿Qué creen ustedes? Son las posibilidades. Ya veremos en un video posterior realmente qué podría suceder de acuerdo a la información que vaya a circular. Esperamos sus comentarios. Que vengan al canal. Hasta el próximo video.